...contemplar diferentes paisajes a lo largo de los caminos pero también a los argentinos se identifica la amistad, el ser solidarios el mate, la empanada, el asado, la familia cuantas cosas mías yo creo que en esta noche también es un momento lindo para darle gracias a Dios por esto y cantarles a ustedes con sus palmas, nosotros con otras voces y dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!